¿Qué es el marco curricular común de la educación media superior? Es la propuesta educativa que la Subsecretaría de Educación Media Superior establece para los bachilleratos de México. El marco curricular común está constituido por dos currículums. El fundamental, que tiene un carácter cognitivo, y el ampliado, que tiene un carácter de socioemocionales. El currículum fundamental está constituido por los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento. Los recursos sociocognitivos, como su nombre o enuncia, son estas herramientas necesarias que las y los estudiantes desarrollen para que puedan acceder a los conocimientos y las habilidades de las áreas de conocimiento. Hay cuatro recursos sociocognitivos en el MESEMS. El primero de ellos se ubica la lengua y la comunicación, que es la parte más vital y más importante, que las y los estudiantes aprendan a comunicarse de manera decidida, de manera pertinente, para que puedan expresar sus ideas, sus emociones. Pero junto con la lengua y la comunicación, se ubica la cultura digital. La necesidad que hoy tenemos del uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, las y los estudiantes deberán de desarrollarlos en este recurso sociocognitivo. El pensamiento matemático permitirá a las y los estudiantes del bachillerato desarrollar una capacidad de absorción lógica, que les permita ordenar de manera sistemática y congruente sus ideas y pensamientos. De ahí, el cambio de nomenclatura de matemáticas a pensamiento matemático. Junto con el pensamiento matemático, la conciencia histórica. La necesidad de que las y los estudiantes puedan conocer y puedan explicar su realidad presente a partir de ir al pasado, para tener alguna perspectiva de lo que podrá venir en el futuro. Por su parte, las áreas de conocimiento son tres. Las ciencias naturales, experimentales y la tecnología. Las ciencias sociales y las humanidades. La característica de las áreas de conocimiento es que son interdisciplinares y multidisciplinares. Es decir, en las ciencias sociales se conjuga de manera lógica y de manera articulada la economía, el derecho, la ciencia política, la administración pública y la sociología para que las y los estudiantes puedan explicarse su presente y las problemáticas que los están rodeando de su entorno. Por su parte, las ciencias naturales, experimentales y la tecnología también articula de manera lógica la biología, la física, la química y la ecología para que las y los estudiantes puedan explicarse y puedan comprender los fenómenos naturales a los cuales hemos estado expuestos. Las humanidades, por su parte, desarrollan esta perspectiva vital del estudiante para que a partir de la ontología, la epistemología, la ética, la filosofía política pueda plantearse soluciones a sus problemáticas personales pero también a sus problemáticas sociales. Este currículum fundamental estaría incompleto si no se hace la apuesta, si no se desarrolla la perspectiva socioemocional. La perspectiva socioemocional estuvo presente desde el inicio del diseño del MESEMS. Sin embargo, la contingencia sanitaria hizo mucho más palpable y acuciante la necesidad de desarrollar estos elementos socioemocionales. De modo que rodean, abrigan al marco fundamental la perspectiva socioemocional que tiene tres grandes vectores, que tiene tres grandes ejes que van a permitir su desarrollo. Por una parte, la responsabilidad social, que es una apuesta eminentemente de carácter social, como su humano lo indica, es decir, que las y los estudiantes sean conscientes, sean sensibles a las problemáticas de su comunidad y de su entorno. Pero también se busca el desarrollo del cuidado físico y corporal. Que las y los estudiantes comprendan que lo que hagan o dejen de hacer con su cuerpo les va a determinar su futuro como adultos. Y parte importante, el bienestar emocional y afectivo para el desarrollo pertinente de estas capacidades y de estas habilidades. Pero estos tres recursos sociocognitivos funcionan como ejes, como grandes propósitos que van a tener ocasión de desarrollarse, de aterrizarse en cinco grandes ámbitos socioemocionales. Las actividades artísticas y culturales, la educación para la salud, la educación integral en sexualidad, las actividades físicas y deportivas y la participación y colaboración ciudadana. Estos cinco grandes ámbitos van a permitir este desarrollo socioemocional para que el estudiante pueda desarrollar esas capacidades y estas habilidades. De modo que, históricamente se había pensado que la cognición va de un lado, generalmente del lado derecho, mientras que las emociones van de otro lado y que no tendrían que conjugarse. Sin embargo, hoy sabemos que eso no funciona así. Para que uno aprenda, es necesario que se emocione. Y por eso, este MESEMS hace esta doble vertiente para conseguir este gran propósito de la nueva escuela mexicana. Formar a ciudadanas y ciudadanos integrales, sensibles a las problemáticas sociales y que puedan convertirse en agentes de transformación social. Maestras, maestros de la educación media superior del país. Esta es la propuesta que desde la Subsecretaría de Educación Media Superior se consideró como la ruta adecuada para enfrentar los problemas que tenemos como sociedad. De manera que, la invitación, la exhortación es que conozcamos los documentos de cada uno de los recursos sociocognitivos, de la serie de conocimiento y de los ámbitos socioemocionales, para que a partir de agosto del presente año podamos iniciar con todo el émpetu, con toda la voluntad, que nuestros trabajos y nuestros días estén presentes en este MESEMS para que sea el beneficio de las y los estudiantes de México.